Ahora si creo que ninguno va a poder ver Parece que ya vamos a comenzar a poder ver Y esto si está bueno Cuéntenme, ¿tienen abiertos todo el GeoGebra? Ya deberían ver, yo voy a poner archivo nuevo Voy a hacer algo simpático esta vez Listo Bueno, para ver si ya vamos a iniciar Lo que quería ver es si me están viendo Que me cuenten quienes están viendo mi GeoGebra Quienes están viendo el GeoGebra Emilio, solo ves el mouse Ve si te sales un momento De la sala y vuelves a ver ¿Cómo estás Tabata? Buenas noches Les iba a decir que Me cuenten si están viendo mi GeoGebra Igual que tengan ustedes abierto El GeoGebra de ustedes Vamos a comenzar a crear unos polígonos regulares Vamos a utilizar un par de herramientas Para ir jugando un rato ahora con las herramientas de polígonos Listo, que bien Ya me están viendo todos Entonces eso ya es una buena cosa Bueno Tienen todos abiertos GeoGebra Si Vamos a irnos a la herramienta polígono Y vamos a seleccionar polígono regular Y vamos a seleccionar dos puntos En cualquier lado Y vamos a ir trazando polígonos Polígono de tres vértices Que va a ser un triángulo Un poco más allá Trazamos dos puntos más Y trazamos un polígono de cuatro vértices Con desplaza y mueve Podemos moverlos Cogemos polígono regular Y trazamos dos puntos Y trazamos cinco vértices Cogemos dos puntos más Y trazamos seis vértices Y lo que hemos hecho es construir varios polígonos Podemos ir construyendo de diferente número de lados Todos construyeron los polígonos El triángulo cuadrado Un pentágono Un hexágono Ya Listo Pongan atención por favor Lo que les decía es que cojan La herramienta polígono Estoy este rato yendo a repetir Se posicionan sobre la herramienta polígono Regular Y seleccionan dos puntos Cuando seleccionan dos puntos Les va a decir Cuántos vértices quieren el polígono Comenzamos construyendo un polígono de tres lados Luego seleccionamos dos puntos más En otro lado Y seleccionamos cuatro lados Nos movemos Otro lado Sí Con cuatro, cinco, con seis Ya es suficiente Seleccionamos otro punto Y seleccionamos cinco lados Cinco vértices Luego seleccionamos otro punto Y escogemos seis vértices Y vamos así generando los polígonos Si quieren en esta misma lámina Nos vamos a ir un poco más abajo Muevasen en la lámina Para que puedan trabajar Y vamos a seleccionar un punto Un punto cualquiera Me avisan si todos ya tienen seleccionado el punto Seleccionan un punto cualquiera En otro lado En otro lado Y van a irse Al lado de la herramienta de ángulo Existe una herramienta que dice Simetría axial Si ustedes van hacia abajo Van a encontrar Un botón que dice rotación Quiero que todos identifiquen ese botón Es decir Seleccionan Tienen polígono Luego de polígono Había circunferencia Elipse Luego tienen ángulo Y luego tienen Una que dice simetría axial Y luego tienen Rotación Seleccionen todos Rotación Ya tienen todos el punto Y la herramienta de rotación Desde el punto que construyeron Construyen Señalan el punto que construyeron Y señalan Otro punto hacia la derecha Y les va a salir Un ángulo de rotación A ver Les repito Una vez más Esta última parte Señalan Se van a punto Señalan un punto En cualquier parte De nuestra Vista gráfica Y luego En los botones Tienen Al lado de ángulo Un botón que dice Simetría axial Hacia la parte inferior Tienen un botón que dice Rotación Seleccionen el botón Rotación Quisiera que me confirmen Que todos ya seleccionaron El botón rotación Es decir Tienen el punto Y tienen el botón Rotación Mayerli Si Tabata Si Patricio Si Listo Quienes nos falta Patricia Que no debe estar siguiendo Emilio Cuéntame Tienes ya un punto Y seleccionado El botón Rotación Listo Entonces Ahora se colocan Sobre el punto Que construyeron Y a mano derecha A unos Dos o tres cuadrados Señalan Un nuevo punto Y la herramienta Rotación O sea Se colocan Sobre rotación El primer punto Y un nuevo punto Y debería salirme La rotación Pero no me está saliendo No sé por qué Señalamos un punto Nos vamos a la herramienta Rotación Y señalamos Un siguiente punto Y me pide Rotación Si está claro Es decir Señalo rotación Y puse un punto Bien feito Rotación Un punto Un siguiente punto Hacia la derecha Y me va a pedir Un ángulo de rotación En el ángulo de rotación Escojan 120 grados Ah no Escojamos No 120 Escojamos 60 grados En ángulo de rotación Escojan 60 Y pongan el sentido Antihorario Y les va a aparecer Un tercer punto Si Que se llama En mi caso Se llamaba ST Y S' Con 60 grados Les apareció El tercer punto Me pueden confirmar Están si te salió para arriba es que seleccionaste al revés, no importa lo importante es que tengan los tres puntos ahora señalemos el punto T y el S' nos va a pedir otra vez sentido 60 grados y voy a unir tres de estos puntos con polígono entonces señalan los tres puntos y forman un triángulo ¿si está claro? ¿si le salió el triángulo? listo, vamos a guardar este archivo nos vamos a archivo guardar, le damos un nombre, guardar como y luego de guardar como vamos a iniciar un nuevo trabajo ¿cómo estás José? buenas noches vamos a iniciar todos con nuevo me avisan si todos ya tienen nuevo vamos a comenzar ahorita con un nuevo ejercicio el ejercicio anterior tienes que revisarlo por favor en el video listo, quisiera que todos tengan nuevo ejercicio en blanco en este momento todos están en blanco vamos a poner cuadrícula vamos a señalar un punto A quiero que señalen un punto A que puede ser en 1,2 tienen ya señalado el punto A ahora nos vamos a ir en el botón de simetría a seleccionar rotación el botón de simetría está al lado de ángulo vamos a señalar el botón de rotación y vamos a señalar el punto A y nos vamos a mover hacia el punto B y vamos a escoger un ángulo de 90 grados con esto va a aparecer el punto A' quiero ver si todos tienen así con las mismas letras que yo tengo les repito seleccionan un punto A en 2,1 en 1,2 seleccionamos un punto A que debe estar ubicado en 1,2 una vez que tienen el punto A seleccionan la herramienta de rotación la que está al lado de construir un ángulo al lado de ángulo y una vez que tienen la herramienta de rotación se ponen sobre el punto A y se mueven unos 3 cuadrados hacia la derecha donde aparece el punto B les va a pedir un ángulo y ponen 90 grados y trazamos un segmento que vaya entre A y B listo, a ver cuénteme en donde te quedaste José te repito pones un punto A que esté ubicado en 1,2 luego te vas a la herramienta de rotación al botón de rotación el botón de rotación ¿cómo estás José? al lado del botón de ángulo hay un botón que dice simetría axial bajo en la parte inferior tienes el botón de rotación luego que tienes luego que tienes el punto A seleccionas el punto B a unos 3 espacios y te va a aparecer un punto A' con este punto A' a 90 grados seleccionas un segmento que vaya entre A y B y seleccionas otro segmento que vaya entre B y A' hasta ahí tienen todos lo que hemos hecho es construir vamos a construir un cuadrado realmente cuéntame José ¿dónde te quedaste? a ver tienes el punto A y el punto B y también el punto A' o no tienes todavía el punto A' si ya tienes el punto A' entonces ahí solo haces un segmento entre A y B ya cuando tú seleccionas el punto A te vas a la herramienta de rotación te mueves al punto B y te va a pedir un ángulo ese ángulo le pones 90 grados y en la parte inferior te va a aparecer un punto A' A con un apóstrofe en la parte superior ¿ya tienes eso? luego haces un segmento que vaya entre A y B y un segmento que vaya entre A y A' y un segmento listo ¿tienes? perdón un ratito por favor ¿aló? sí ¿con quién habló? ¿qué fue Nicolás? ¿cómo estás? oye oye ya déjame yo te llamo en una hora porque estoy ahorita en clase en una hora te llamo ya listo ya disculpen me estaban llamando de clase a ver cuéntame son ya tienen todos los dos segmentos ¿no es cierto? ahora van a moverse con la herramienta rotación se van a ir a rotación van a ponerse en el punto B al punto A' y nuevamente les va a pedir el ángulo de rotación le vuelven a poner 90 y aparece un nuevo segmento hasta el momento son dos segmentos una vez que hemos construido este tercer punto nos aparece el B' exacto y ahora ya unimos los cuatro puntos podemos unirlos como polígono entonces unimos el punto A el punto B el punto C perdón el punto A' el B' y el A y lo que hemos hecho es construir un cuadrado ¿si está claro? ¿les salió a todos el cuadrado? ¿dónde te quedaste Joseph? para seguir avanzando nos movemos un poco ¿cómo hacer el cuadrado? ya tienes los puntos A, B A' y B' y ahí les unes a los cuatro puntos y ahí se forma el cuadrado nos vamos a mover un poco y vamos a hacer otra figura seleccionamos un punto si todos siguen igual que mi este punto se va a llamar C seleccionen todos el punto C por favor no importa donde lo pongan solo a un costado yo lo puse en 8,2 ya tienen todos seleccionados vamos a construir una figura de 7 lados entonces tenemos el punto C nos vamos a la a rotación nos ponemos en C y nos movemos unos 3 espacios a la derecha en ángulo vamos a hacer lo siguiente vamos a a escribir 360 grados dividido para 7 porque quiero hacer una figura de 7 lados si y ponen ok les va a aparecer otro punto el C' Tienen todos ya el C' listo ahora se ponen en C' se mueven hasta D y vuelven les vuelve a pedir ángulo vuelven a escribir 360 dividido para 7 y les va a aparecer un punto C 2' el dividido es la barra diagonal la que está sobre el 7 y así deberíamos seguir haciendo o sea se ponen en el punto les repito nuevamente desde el principio a ver si llegaron hasta acá se ponen en el punto C un punto C cualquiera van a rotación y a 3 espacios colocan el punto D ahí les va a pedir un ángulo el ángulo le ponen 360 dividido para 7 porque quiero construir una figura de 7 lados si me están viendo les voy a repetir este momento ponemos un punto en cualquier lado luego se van a la figura al botón de rotación seleccionan el punto que escogieron un nuevo punto y les va a pedir y les va a pedir el ángulo el ángulo le ponen como 360 grados que es una circunferencia dividido para 7 porque quiero hacer una figura de 7 lados y me aparece el punto C' luego me pongo en C' hasta D y me vuelve a pedir el ángulo le vuelvo a escribir 360 dividido para 7 me aparece el punto C con doble prima con comillas me pongo en el punto C doble comillas a D y vuelvo me vuelve a pedir el ángulo y pongo 360 dividido para 7 en el nuevo punto que me aparece le vuelvo a poner contra D y vuelvo a escribir el ángulo igualito 360 dividido para 7 exacto ahora me va a aparecer un punto E ya me cambié el nombre porque ya fue para la parte de arriba pero cada vez me pongo en el nuevo punto me dirijo a D y el ángulo le pongo 360 dividido para 7 ahorita yo ya no le estoy viendo al nuevo punto pero me apareció por arriba al nuevo punto sigo haciendo siempre lo mismo el nuevo punto contra D contra el punto central y escribo el ángulo 360 dividido para 7 y con eso he obtenido 7 puntos si a ver les repito nuevamente por favor estén atentos coges un punto cualquiera C luego desde cada uno de los puntos no sé donde se quedaron pero coges un punto cualquiera coges el punto D el punto C el punto D y te dice el ángulo 360 dividido para 7 ahí te aparece un nuevo punto que es el C te pones en C a D y te vuelve a pedir el ángulo siempre le pones 360 grados dividido para 7 y te aparece un nuevo punto cada vez que te aparece un nuevo punto coges el nuevo punto contra D te pide el ángulo 360 dividido por 7 cada vez que te aparece un nuevo punto vas poniendo el nuevo punto y el ángulo y completas la circunferencia vas a completar una circunferencia y ahora vamos a unir los segmentos con polígono entonces cogemos polígono nada más y nos vamos moviendo entre el punto C C' C2 todos los puntos que fuimos construyendo hasta completar el ángulo y lo que hemos hecho es construir un polígono de 7 lados con un punto central que es el punto B ¿si está claro? ¿si lograron construir? alguien logró construir el heptágono siempre desde el punto anterior contra D y el ángulo 360 dividido para 7 todo el tiempo es así y luego nos vamos a polígono y unimos todos los puntos exteriores y con eso sacamos ya el heptágono ¿si está claro? y una cosa adicional si nos vamos a circunferencia cogemos punto central en D y sobre cualquiera de los puntos el heptágono debe crear inscrito en la circunferencia el pentágono va a formar parte interior de la circunferencia ¿si está claro? aprovechando que Patty está aquí debería ponerse también a trabajar ella con el geogebra y seguir las indicaciones si lograron hacer el 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 leptágono con si lograron hacer el leptágono con las con los puntos ahora si cogen el punto D por ejemplo y lo mueven debería el leptágono hacerse más grande más chiquito pero siempre permanecer inscrito en la circunferencia si ¿está claro? listo vamos a comenzar un nuevo ejercicio sería importante que guarden esto porque ustedes van a poder hacer así figuras de en vez de asomarme el punto E' me asomó el F no estoy tan seguro que estés bien pero si te asomaron el punto F capaz que el S te creó en algún lado deberías tener en total 7 puntos y debería crearse un heptágono si está bien el rato que pongas la circunferencia escrita y muevas el punto D todo el heptágono y la circunferencia debe moverse como un solo cuarto listo vamos a poner archivo guardar y vamos a iniciar con un nuevo una nueva ventana si pues yo espero ya hoy de noche dejar grabando esto y ya para que mañana pueda estar publicado cuénteme tienen ya todos una nueva ventana ya vamos a escoger ahora una línea recta un segmento de recta escogen un segmento de recta con dos puntos en cualquier lado punto A y el punto B tienen ya todos el segmento de recta escogido como A y B listo vamos a volver a la herramienta al botón que dice rotación y vamos a ponernos del punto A al punto B y en el ángulo vamos a escribir 180 grados menos 360 grados si no encuentran la figura se ponen en el alfa para poner grados dividido para 5 y le dan OK y les aparece un nuevo punto A prima si está claro les vuelvo a repetir tienen el segmento le ponen rotación señalan al segmento rotación por el punto B y le ponen 180 grados menos 360 grados si no encuentran donde está el el grados en el teclado lo buscan en en el alfa dividido para 5 vamos a hacer un una figura de 5 lados y eso debe crearles otra recta si ya les voy a copiar tienen que colocar 180 grados menos 360 grados dividido para 5 ahí está copiado tomen en cuenta de seleccionar el segmento seleccionan el segmento luego seleccionan el botón de rotación y luego colocan se colocan sobre el punto B que es donde se va a rotar el otro segmento si todo está bien en el nuevo segmento que se les creo en el nuevo segmento ahorita yo ya lo borré a ver seleccionan el botón de rotación seleccionan el segmento el botón B y luego seleccionan un momentito que ya me confundí seleccionan el segmento el botón B y escriben 180 grados menos 360 grados dividido para 5 y se les crea un nuevo segmento que va de B a A seleccionan el segmento se ponen en A y vuelven a escribir lo mismo 180 grados menos 360 grados dividido para 5 y les va a construir un nuevo segmento yo voy a desplazar listo si van haciendo esto en cada uno de los segmentos debe haber un momento en que se les cierre y se forme un heptágono o sea siempre poniendo 180 grados menos 360 grados dividido para 5 y en el último segmento vuelven a hacer lo mismo segmento el último punto 180 grados menos 360 grados dividido para 5 y ahí van formando el octavo si todo está bien tiene que cerrarles el octavo Emilio no aparece ninguna A solo tiene que salir A prima ah perdón vas haciendo lo mismo en el segmento B A prima sobre A prima y te aparece el B prima y vas así formando tu octavo listo tienen alguna pregunta algo que no esté claro luego con esto pueden formar un heptágono pasando por los 5 puntos entonces hemos aprendido tres formas diferentes de formar unas figuras diferentes tienen alguna pregunta ¿No tienen preguntas? Luego, uniéndolas diagonales, pueden ir formando diferentes figuras. Se perdió mi pantalla, no sé si me perdí yo también. ¿Cómo les va? Me parece que se perdió mi pantalla, me están volviendo a escuchar. Listo, ya que Emilio quiere irse a jugar, les voy a indicar algunas cosas para irse a jugar. Déjenme ver los mensajes porque ya no les escuché que estaban diciendo. Si estuvo claro. Listo, bueno, les voy a dejar, bueno, les voy a pedir ya en este punto, hemos visto cómo construir en el club de GeoGebra. No sé si todos tienen acceso, pero yo les voy a subir la información. Hay para construir algunas figuras. Quisiera que en estos días que no vamos a tener clase, de aquí no vamos a volver a tener clase de GeoGebra hasta enero. Pero que ustedes no dejen de practicar. Yo siempre voy a estar conectado al mail si necesitan alguna pregunta. Y les voy a poner algunos ejercicios a que vayan practicando, vayan haciendo construcciones. La única forma de aprender bien GeoGebra es que ustedes se dediquen a hacer construcciones. Que digan, por ejemplo, a ver, ¿cómo hacer un triángulo? Voy a construir un triángulo que sea equilátero, voy a construir un triángulo isósceles, voy a construir, voy a ver cómo construir las bisectrices, cómo construir las mediatrices, cómo construir un cuadrado, cómo construir un triángulo que esté dentro de un cuadrado. Ya están dos retos más que los voy a subir el día de mañana. Entonces, todo eso tienen que ponerse a hacer, que jueguen como juego, solo como juego. Sí, esta es la última clase de este año. Para todos aquellos que no han presentado los trabajos, los retos. Sí, mañana voy a tener la siguiente clase. Pero, si quieren, ustedes ya no necesitan venir mañana. Pueden ver el video o, si quieren, pueden repetirse la clase. No hay ningún problema. Ya saben, como siempre. Entonces, todos los que no han presentado todavía los retos y desde el primer trabajo, tienen que completar en esta época de vacaciones, todos los trabajos. Para la primera semana de enero, ustedes van a tener que tener todos los retos hechos. La estrella, ¿no? La estrella la hice mientras estaba jugando con ustedes, esperándoles. Pero, si quieren, ustedes pueden ir construyendo. Por ejemplo, si construyen un polígono, pueden ir señalando los vértices y armarse una estrella. ¿Sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, mientras yo estoy conversando con ustedes, lo que estoy haciendo es construyendo una estrella. Y puedo luego realizar diferentes figuras. Y luego verificar, por ejemplo, que cuando muevo un punto, la estrella no se deforma, siempre sigue siendo la misma. Luego hacer una estrella entre seis lados, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo tienen que presentar todos los retos hasta enero? Bueno, tú ya estás bastante avanzada, Tabata, así que para ti es menor el trabajo. Para el resto, si es que no pueden hacer los retos, lo que va a pasar es que van a tener que ir los sábados a ponerse a trabajar. Hasta el 4 de enero. ¿Cuándo entran a clases? 4 de enero. Entonces, tienen que ir practicando, haciendo todos los ejercicios. Entonces, ¿por qué tienen que hacer eso? Porque eso te va a hacer que aprendas más cosas y te va a servir en tu vida. Van a tener que hacer un globo y vas a aprender muchísimas cosas haciendo esto. Listo, ¿tienen alguna pregunta? Algo que no esté claro. ¿Por qué siempre tengo, tiene señalado en su pantalla, de? Es a mí, no sé de qué me hablas. Cuéntenme, si tienen preguntas, si no tienen preguntas, pueden... En mi pantalla siempre... ¿Dónde obtengo ayuda para resolver el reto 4? ¿Cuál es el reto 4? No me acuerdo cuál era el reto 4. Ah, me acuerdo qué es lo que había que hacer en el reto 4. Ah, me acuerdo cuál era el reto 4, no me acuerdo. Ah, los 4 puntos en el círculo. Es bastante fácil. El tuyo sí está bien hecho, Tabata. Ya me acuerdo que ya lo revisé. Ese es bastante fácil. Si me estás viendo, yo sé en la pantalla. Sí. El tuyo, Mayerly, me parece que no. Yo ya les contesté, a no ser que hayan puesto ahora otro diferente. Ya. Para construir lo de los 4 puntos, lo lógico es darse cuenta. Coloquemos 4 puntos en cualquier lado de la pantalla. Si estás atento, Joseph, si están viendo mi pantalla. Si quieres ver lo de los 4 retos, te quedas, Mayerly, si no, te puedes ir. Pero yo preferiría que se queden para que vean lo de los 4 retos. Lo del reto 4, los 4 puntos. Cuando tú señalas 3 puntos, cualquiera voy a señalar los 3 puntos de extremos. Ahora el D me quedó bastante cerca, pero igual lo podemos hacer. Cuando tienes una circunferencia y obtienes el punto medio de esa circunferencia. El punto medio de la circunferencia va a estar igual distancia de A, de B y de C. Pero no de D. Entonces, si yo trazo otra, si yo trazo una línea recta. Que pase entre E y D. Voy a tener un corte entre D y la circunferencia. Si busco el punto de intersección entre D y la circunferencia. Entre la línea recta realmente. Y la circunferencia. Entre la distancia de D y G es la distancia que queda a la circunferencia. Si. Si obtengo el punto medio. De ese segmento, o sea. Que puede ser. A ver. Si tengo el punto medio entre D y G. Ese punto va a estar a igual distancia de D que de la circunferencia. Si. Entonces, cualquier circunferencia. Que yo trace. Concentro en E. Y que pase por este punto medio. Por el punto H. Aquí ya se me complicó un poco. Porque ya. Ya. Lo que pasa es que ahorita les tengo bastante pegados a los puntos. Si. Espérenme un segundo. Lo que voy a hacer es moverle un poco al punto D. Para que sea más fácil. Luego dibujar. Si. Si ven. Cuando yo muevo el punto D. Tiene que moverse el H también. Si yo trazo cualquier circunferencia. Que tenga centro en E. Y que pase por H. Ahorita se me puso mal. Esa es la respuesta. Ya luego solo tengo que calcular los segmentos. Y una vez que tenga los segmentos. Ya. Voy a poder. Voy a poder. Voy a poder. Sin problema. Moverme. Se volvió media lenta mi conexión. Mi computadora. No. Si. ¿Está claro? Ya con eso. Está prácticamente resuelto el reto. Si. Bien, de aquí ya solo tengo que obtener los segmentos que son la distancia entre H y D, ese va a ser el un segmento, el otro segmento va a ser una línea recta que vaya de E a A y que cruce con la circunferencia. Si tú haces una línea, por ejemplo, entre E y A, la distancia, el segmento que va entre A y el punto de cruce de la circunferencia, va a ser exactamente igual. Y así siguen con las distancias. No me acuerdo cuál era tu reto 6, estaba también, cuál era el reto 6. Cuando yo les reviso, les envío una nota indicándoles si está bien o no. Tendríamos que verle, no me acuerdo cuál era. Espera, Melanie, quédate hasta terminar. Listo, ¿tienen alguna otra pregunta? Bien, si no tienen, si tienen preguntas igual, vi cómo resolviste el reto 4. No sé cuándo me habrás enviado, si me enviaste el reto 4, yo siempre les envío por mail. Yo sí me acuerdo que vi unos retos tuyos, pero algo estaba mal en tus retos. Pero ya te envié para que veas. Algo que me olvidaba decirles, pero ya se están yendo, es que el reto 3 tiene dos partes y no han hecho la segunda parte, que son de 7 circunferencias concéntricas. Ya, si me enviaste ayer, es casi seguro que hoy no lo vi, porque yo vi ayer. Entonces, si cambiaste de ayer, hoy no lo he visto, yo ya te voy a contestar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta?